Música Entramos en una coordinación con las mesas técnicas de agua, educación, la educación, la parte de alimentación para hacer todo el plan vacacional que hoy se está. Sobre todo esta semana hay los tres planes vacacionales restantes que vienen dentro de la Comuna Tarot. Este es mi tercer año como madre colaboradora en el plan vacacional Los Guaritos y estoy colaborando en esta oportunidad en la parte de la comida y del comedor para los chicos. Es un trabajo social que estoy haciendo dando el apoyo a lo que son las vacacionales de Catrina. Con esto son dos años consecutivos que he participado en todas las obras sociales que vienen a la Comuna Tarot. Y aquí estamos trabajando dándole una buena alimentación a los niños más o menos balanceada. Dentro de ellos están los consejos comunales José Leonardo Chirino, Antonio Ricaute, Loma del León, la Ventosa, la parte de todo lo que es el sector 3, sector 1, sector 2, de todo lo que es la calucieña. Estoy aquí encargado del grupo de logística ya que el objetivo de logística es, por ejemplo, coordinar que la cocina esté bien organizada, que los niños coman a tiempo, ir hacia la piscina donde está el plan vacacional Los Guaritos. Y bueno, dentro de media hora vamos arrancando hacia allá para ver cómo está la cosa allá y servirle todas las comodidades que necesitan. Y bueno, tengo ya tres años ya en el plan vacacional. Para el aniversario hay que hacerlo en vivo, no esperar que la persona se muera para hacerle un homenaje, que mucha gente o muchas entes gubernamentales lo hacen. No, a la gente hay que darle el agrado, ¿verdad? De que está vivo hay que decirle lo importante que fue él y que es dentro del deporte. Y sabemos que el señor José Suárez, como todos lo conocemos, se merece este homenaje, ya son 45 años de aniversario instruyendo al sexo femenino en voleibol y eso en deporte, eso es una, podemos decir que es muy importante porque es una forma de respetar a la juventud para evitar que se pierda en muchos vicios. Yo me inicié en el año 71 en el municipio de Unión, actualmente era Barruñón. Con el equipo Fuella Alegría, después me fui para un parque que se llamaba Enriquita Bellones donde saqué el equipo de Enriquita Bellones que quedamos cuatro veces campeones en Enriquita Bellones. Y actualmente, bueno, y de ahí me vine para acá para La Carrucha, en la cual ya tengo ya de los 45 años acá en La Carruceña. O sea que aquí me ha ganado el cariño de la muchacha. Estamos muy agradecidas porque todas estuvimos apoyando al entrenador para que se le pudiera cumplir, para que se le pudiera cumplir su sueño, su 45 aniversario. Nos organizamos muy bien, gracias a Dios todo salió bien y no hay ninguna dificultad ni ninguna cosa que pueda interrumpir el aniversario de nuestro entrenador. Le doy las gracias porque él me ha enseñado muchas cosas desde pequeño. Para tener 45 años en la vida deportiva hay que echarle, ¿verdad? Entonces, nosotros en verdad estamos muy contentas de que lo han tomado en cuenta porque este señor es conocido a nivel de barquisimeto. Usted va para un sitio de barquisimeto y todo el mundo sabe quién es Cheo. Entonces, él ha formado grupos que han ido a los Juegos Nacionales y Regionales. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.